En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 8 de diciembre meditamos el Evangelio de Lucas capítulo 1 del 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón? El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor En este acontecimiento, desde la Inmaculada Concepción de María Santísima, qué bello poder tener a la luz del Evangelio una reflexión propia del hombre de hoy. Un hombre perdido, un hombre desnudo, un hombre insolidario. Y encontrará a una mujer, a la cual se le dijo llena de gracia. Y llama la atención el momento en el cual el Señor busca al hombre en el libro del Génesis, ¿Dónde estás? Sin Dios, el hombre se esfuma, no es nada. El hombre es barro, al no tener el soplo divino. El hombre, tan capaz de llegar a la luna, ¿verdad? Que ha preparado viaje a Marte, pero que no pisa la Tierra. Esta Tierra, nuestro planeta. El hombre que maltrata la Tierra, que la deteriora. Donde encontramos nuestros mares, nuestros ríos contaminados, nuestros bosques talados. Hombre que todos los días hace muchos trasplantes de corazón, pero que no es capaz de trasplantar amor, cariño, paz, concordia. El hombre que sabe mucho de todo y no sabe nada de sí mismo. Y aquí, que me he constituido problema para mí mismo, dice San Agustín. Esa es una expresión bellísima de él. Se está perdiendo este hombre misterio. Eso que tiene el hombre y que está por encima del hombre, su trascendencia. Y frente a ese hombre perdió esta María, la mujer centrada en Dios. Y desde Dios en los demás, bien orientada. Siempre teniendo a Dios como la base de su vida, sin salirse nunca de su curso. Ahí está la llena de gracia. Pero también encontramos el hombre desnudo. Nunca hemos tenido tantas cosas, tantos, tanta tecnología. Internet. Todo el mundo llevamos en nuestro bolsillo el celular. Mucho ruido por fuera, pero por dentro, nada de silencio. Y nunca tantos vacíos de valores. Nunca la vida ha valido tan poco. Los suicidios están al orden del día. Y no cualquier tipo de suicidios, sino el de aquellos que quieren ser famosos a la hora de su muerte, llevándose indiscriminadamente a muchas personas por delante. Hombre desnudo, en la vida significa, en la Biblia, significa angustia vital. Es la que se vive cuando se pierde el sentido de la vida, cuando ya no hay valores por dentro que van sosteniendo la existencia y van cayendo como sacos vacíos. Y miedo ante la muerte. Y ahí aparece nuestra Madre, la llena de gracia. La llena de Dios, el contraste. Y todo en ella suena a plenitud. Porque ella está llena de Dios. Llena de gracia. Esa es la Virgen María. Que hoy podamos comprender estas palabras, ¿no? Y podamos, a la luz de la Virgen María, hacer ese paralelo de nuestro vacío existencial que le hace falta a Dios. María Auxilio de los Cristianos ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo fuerte. Feliz día. María Auxilio de los Cristianos